Es tu viento que me lleva lejos del tiempo mortal Yo quiero que me acompañes en madrugadas, ay, ay Es tu viento que me lleva lejos del tiempo mortal Yo quiero que me acompañes en madrugadas, ay, ay Es tu viento que me lleva lejos del tiempo mortal Yo quiero que me acompañes en madrugadas, ay, ay Es tu viento que me lleva lejos del tiempo mortal Yo quiero que me acompañes en madrugadas, ay, ay Es tu viento que me lleva lejos del tiempo mortal Yo quiero que me acompañes en madrugadas, ay, ay Yo quiero que me acompañes en madrugadas, ay, ay Yo quiero que me acompañes en madrugadas, ay, ay Yo quiero que me acompañes en madrugadas, ay, ay Yo quiero que me acompañes en madrugadas, ay, ay Yo quiero que me acompañes en madrugadas, ay, ay Yo quiero que me acompañes en madrugadas, ay Yo quiero que te acompañes en madrugadas, ay Corre por los cerros sin dejar rastros, baila con sus miedos hasta arriesgarlo todo. Y crece la curia sin poder apagar. Descindió el lobo, viento y montaña, es mujer salvaje y gritando el alma. Ah, algo le ató el corazón a una flecha y es tan velo que es imposible detenerla. De vez en cuando se lo encuentra lobo que desnudar. Para que baila la lluvia, lluvia que juega a sus pies. Corre con los ríos acariciando, traspasando saltos hasta alcanzar. La claridad, no hay otra forma de andar cuando se salvó. La esencia del fuego es no ser domada. Llamas y te atrapan también, te están matando. En el pueblo dicen que mezclaran su esencia con una poción que ya no la distingue a ella de la tierra. Alma, lluvia, danza, piel, árbol desnudo. Límite se desvanece, mi borde es el todo. Límite desaparece, mi borde es ninguno. Llamas y te atrapan también, te están matando. Árbol que despega en movimiento Hoja que toma una intención Río que se eleva para transformarse en mujer Y corazón Y todo se funciona en juego y queda solo danza Y todo se funciona en juego y queda solo danza Y todo se funciona en juego y queda solo danza Danza ¿Qué es ese poder que tiene? Que me abraza en el asfalto rodando y viajando voy Quiero estar bajo tu manto La hilera, la hilera, la hilera, la hilera, la hilera, la hilera Los gatos son todos bardos en la noche madrugada Pero sin querer lunita ella nos deslumbra al alma La hilera, la hilera, la hilera, la hilera, la hilera, la hilera Es por eso que te canto Mi amiga, mi confidente Solista me voy quedando Y me pierdo entre la gente Ya la noche está clareando Y mi vida consolando Cantando a esta chacarera Dame tu fuerza luna entera Dame tu fuerza luna entera Amor gozos de la noche Amor gozos de la noche Ya lo sé y no es reproche Silbando en mi calle estás Esperando a que me asume La hilera, la hilera, la hilera, la hilera, la hilera, la hilera, la hilera Ella guarda los secretos Luna que vive en el pecho Testigo de mi pasar Ella protege los sueños La hilera, la hilera, la hilera, la hilera, la hilera, la hilera, la hilera Al final todos se encuentran Almas vagas y poetas Y mi cuerpo va bailando Hasta encontrarse con tus manos Ya la noche está clareando Y mi vida consolando Cantando a esta chacarera Dame tu fuerza luna entera En el mar están dando Gente con caballo blanco Como pato blanco Gente de la pata Hembra del pato Bajo esta descripción Aparentemente ingenua Se expresa mediante la simbología cultural de los tehuelches La llegada de un extraño encubierto Que vendría a destruirlos El caballo blanco Ser sagrado y poderoso Aparece como pato blanco majestuoso sobre el agua Pero desde allí Se asoma gente de la pata Es decir Encubriéndose indignamente Bajo la hembra madre El canto es aguerrido Y evoca los cascos de los caballos El vano ganábg Es decir El vano gan orbitar Es decir El vano gan accustomed El vano gan Kansas El vano gan성이 emerges Desde el caballero Y tu queres Explores El vano ganback El vano gan abajo El vano gan期 El vano En authentica El vano gan El vano gan El vano gan Tu fueres Hating kilata pala kina, hating kilata pala kina, hating ghe wet suma 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 kina. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sin tener ningún intento Creo que ese era un mal viento Que al despertar he tenido Creo que ese era un mal viento Que al despertar he tenido Hija tú no me haces creer Ni por tu ciencia marina Que esto es solo una gallina El viento la hace poner Que no ha nacido mujer Y que para de un huracán Sea de Pedro o sea de Juan Yo lo saco por la cara Y es de más que me negara Yo sé los que acá sabán Y es de más que me negara Yo sé los que acá sabán Por fin se llegó ese día De la hija de Araluz Se parece a Jesús En las narices la cría En el peojo es a Isaías En la boca a Crispiniano Y en los ojos a Luciano En los cachetes a Juancho Y en las orejas a Pancho Y en el pelo a Donasiano Y en las orejas a Pancho Y en el pelo a Donasiano Empezó ese niño a andar Y a cambio de otro parecer Se parece a Daniel Y en lo alto a Yasán Y en la rodilla a Pilar Y en la palma a Simeón Con tanta compasión Vido a su madre a creer Que su hija era la mujer Que paría de un pentarrón Y su hija era la mujer Que paría de un pentarrón Y su hija era la mujer Que paría de un pentarrón Pechito de sol y ojito negro Te veo pasar y ahí me quedo Aunque timidez llene mi cuerpo No tengo tus alas para huir No tengo tus alas para huir No tengo tus alas para huir Tanto gira el cielo Me da vértigo Me aferro a la tierra un poco más Nunca sé cuando apareces O te fumar Me queda disfrutarte cuando estás Me queda disfrutarte Juanilá Ven te veo No por tu antifaz No soy de engañar Soy jazmín Ven te veo Yo no sé volar Solo sé soñar Soy jazmín Solo me queda esperar Que detenga tu vuelo Y te poses en la rama Que me dio a luz Y en un instante al mirar Me pienses hermosa O te conmueva mi aroma O mi color O te conmueva mi aroma O mi color Lo que te piggybackapa Que me dio Y en un instante al mirar Yo no soy jazmín O mi calor Que me dio Con elha En la rama Y en un instante al mirar vor Conjol Me camuflo en hojas observarte Me estremece de tu libertad Oigo tu voz y solo pienso en transformar Mis pétalos en alas, mi aroma encanta Mis pétalos en alas, mi aroma encanta Si bebemos, volvimos, rocío los dos Y bailas el viento que me toca Compartir un poquito de cielo Es eso hacer el amor Compartir un poquito de cielo ¿Acaso no es eso hacer el amor? Ven te veo, no por tu antifaz No soy de engañar, soy jazmín Ven te veo, yo no sé volar Solo sé soñar, soy jazmín Solo me queda esperar que detengas tu vuelo Y te poses en la rama que me dio a luz Y en un instante al mirar Me pienses hermosa Y donde conmueva mi aroma o mi color Donde conmueva mi aroma o mi color Suave como ave volando Paso la vida cantando Suave como ave volando Paso la vida cantando América Más como agua en laguna Pero a veces soy un puma Más como agua en laguna Pero a veces soy un puma América 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 Américas Deja que te cuente, amigo soco Cuando tengo hambre, lo que hago yo Deja que te cuente, amigo soco Cuando tengo hambre, lo que hago yo Si me levanto muy tempranito Voy cocinando con mucho amor, son y sabor Lo hago cantando, y luego salgo y voy caminando Muy despacito, vendiendo por la calle voy Con alegría y con ritmo Me gusta vestirme de colores Y el grino me atrapa, y si encuentro un verde yuyito Al sol me descansó No es así visto lo que te digo Que hacerse el camino sin olvidarse y saber A lo que uno ha venido A lo que uno ha venido A lo que uno ha venido Música No te dejes caer mi amigo, no te dejes caer, no te dejes caer, ay no, no te dejes caer, no te dejes caer Ay mi amigo, ay mi amigo Dale, que tendrás que pararte y seguir, dale, no te quedes sentado, no, 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 dale, que la alegría es la flor de la vida, vamos, que hay que seguir cantando Música Yo sé que es duro el camino, pero hay que pararse, hay que seguir Hay que seguir Música Música Yo no sé que tengo yo corazón Corazón, que tengo el pecho maluco, ay corazón, que tengo el pecho maluco, allá viene un corazón Corazón bello, que tengo el pecho maluco, allá viene un corazón Música Será porque me comí corazón La sala de un pataruco, ay corazón, la sala de un pataruco, allá viene un corazón Corazón bello, la sala de un pataruco, allá viene un corazón A la una canta el guapo corazón Y a la dos canta el cobarde, ay corazón Y a la dos canta el cobarde, allá viene un corazón Corazón bello, y a la dos canta el cobarde, allá viene un corazón Y yo cantaré a las tres corazón Por haber llegado tarde, ay corazón Por haber llegado tarde, allá viene un corazón Corazón bello, por haber llegado tarde, allá viene un corazón A las orillas de un río, corazón Y a la sombra de un laurel, ay corazón Y a la sombra de un laurel, allá viene un corazón Corazón bello, y a la sombra de un laurel, allá viene un corazón Me acordé de ti, bien mío, corazón Viendo las aguas correr, ay corazón Viendo las aguas correr, allá viene un corazón Corazón bello Viendo las aguas correr, allá viene un corazón A las orillas de un río, corazón Y a la sombra de un laurel, y a la sombra de un laurel, allá viene un corazón Corazón bello Y a la sombra de un laurel, y a la sombra de un laurel, allá viene un corazón Y a la sombra de un laurel, allá viene un corazón Me acordé de ti, bien mío, corazón Viendo las aguas correr, ay corazón Viendo las aguas correr, allá viene un corazón Corazón bello Entre tu pueblo y mi pueblo, hay un punto y una raya Entre tu pueblo y mi pueblo, hay un punto y una raya La raya dice no hay paso, el punto es una quebrada La raya dice no hay paso, el punto es una quebrada Así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya Así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya Con tantas rayas y puntos, el mapa solo nos separa Caminando por el mundo, se ven ríos y montañas Caminando por el mundo, se ven ríos y montañas Se ven selvas y desiertos, pero ni punto ni rayas Porque estas rayas no existen, sino que fueron creadas Porque estas rayas no existen, sino que fueron creadas Para que tu hambre y la mía, estén siempre separadas Para que mi hambre y la tuya, estén siempre separadas Para que mi hambre y la tuya, estén siempre separadas Para que mi hambre y la tuya, estén siempre separadas Para que mi hambre y la tuya, estén siempre separadas Para que mi hambre y la tuya, estén siempre separadas Para que mi hambre y la tuya, estén siempre separadas Para que mi hambre y la tuya, estén siempre separadas Para que mi hambre y la tuya, estén siempre separadas ¿Qué te pasa ciudad, que enroscás a todo el que te toque? ¿Qué te pasa ciudad, que estás tan sorda? ¿Qué te pasa ciudad, que encegás a todo el que tu piel roza? Para sobrevivirme tendrás que esforzarte un poquito más Y cultivar ese espacio interno Porque espacio externo no hay, yo cresco para arriba y para atrás Y ya no puedo parar a escuchar Yo tapo el verde, yo tapo el sol Yo tapo las estrellas, yo quitamos Tapo, 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 tapo Tapo, 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 tapo Tapo, 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 tapo ¿Qué te pasa ciudad? Que emanas violencia ¿Qué pasa ciudad? Que se acoraza todo el que se acerca ¿Qué te pasa ciudad? Que te empeñas en separarnos como monedita Que viene después Manducarte a todo tu alrededor No tengo la culpa Yo soy locura Tanta gente juntada no es natural Tanta gente juntada no es natural Yo tapo el verde Yo tapo el sol Yo tapo las cintas Yo quitamos Tapo, 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 tapo Tapo, 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 tapo Tapo, 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 tapo Tanta pudrida Tu piel tan gris se espante Crece y crece hasta enfermarme Pero también brotan Así de luz Que poco a poco se encuentran Que poco a poco se encuentran Almas que escuchan latidos Llevan el sol y el verde Ahí con ellas Y ya no importa lo que pueda pasar Porque entre ellas se conectan Porque entre ellas se conectan Que poco a poco se conectan Y ya mi放c워서 Que poco a poco se conectan Y ya se conectan Después le voy a poner Lo que ha nuovo Y ya no importa